¿Qué relación tiene la estrategia? La estrategia se define como la determinación de los objetivos empresariales básicos de largo plazo y la adopción de los cursos de acción y la provisión de recursos necesarios para llevar a cabo estos objetivos. Esta es la definición que ustedes ven en esta diapositiva. La estrategia es la teoría de una empresa de cómo lograr ventaja competitiva. Es importante entonces resaltar los siguientes conceptos, objetivos, cursos de acción y recursos. Y estos conceptos a largo plazo determinan justamente la estrategia. En resumen, la estrategia es el conjunto de planes sobre la manera en que una organización hará lo que el negocio tiene que hacer, cómo competir con éxito y cómo atraer y satisfacer a sus clientes para lograr sus objetivos. La administración estratégica es lo que hacen los gerentes para desarrollar la estrategia de una organización. La administración estratégica es el conjunto de decisiones y acciones administrativas que determinan el desempeño a largo plazo de la organización. Comprende todas las funciones básicas administrativas. Las investigaciones han demostrado que existe relación entre estrategia y el buen desempeño conseguido por una organización. El éxito no es cuestión de suerte. Fundamentalmente, el objetivo de la administración estratégica es determinar, crear y mantener la ventaja competitiva. ¿Y qué es la ventaja competitiva? Es la habilidad de crear mayor valor económico que los competidores. Con la ventaja competitiva, soy mejor que mi competencia. ¿Por qué es importante la administración estratégica? Primero, marca la diferencia entre el triunfo y el fracaso. Las situaciones, el entorno cambia constantemente. Y debemos mantener una línea de acción que guíe las tareas de una empresa en un entorno caótico. Además, hay una necesidad de coordinar y enfocar las funciones, unidades y actividades en lo que es importante. Sobre todo para compañías grandes. Por ejemplo, Walmart en Estados Unidos tiene ya más de 2 millones de empleados. Es parte de muchas decisiones que toman los gerentes y las organizaciones en general. Conociendo la estrategia de una compañía, sabemos cómo piensan sus directivos. Un ejemplo notable es el caso de dos tiendas de descuento, tipo supermercado en Estados Unidos, Walmart y Kmart. Ellas han competido desde 1962 por la supremacía en el sector en donde están trabajando. Actualmente, Walmart es la más grande tienda de descuento y una de las 10 compañías más grandes en el mundo. Mientras que Kmart solicitó en el año 2002 protección contra la bancarrota. La diferencia estriba en la estrategia que siguieron. Por ejemplo, y sin tratar de ser completos en esta definición, solamente como una parte de la estrategia que aplicaron. Uno cultivó una cultura del ahorro y el otro cultivó una cultura de dispendio. Es importante considerar el modelo del negocio en la estrategia. ¿Qué es el modelo del negocio? Es la forma en que la compañía ganará dinero. Aquí, en el modelo del negocio, interesa saber si el cliente valora lo que hace la compañía. ¿Y si la compañía ganará dinero con la producción o servicio al cliente? Por ejemplo, Dell fue pionero en la venta directa de computadoras a través de Internet. ¿Cree usted que fue un modelo de negocio exitoso? ¿Cree usted que fue un modelo de negocio?